Música que suena a mi alrededor, uniendo universos en tu interior. La armonía en ti se desvaneció, no pudo más y no se paró. Meteoros de tus ojos caen, como la lluvia fluye y no paran. Una fuerte emoción me hizo abrir los ojos. Una esperanza brillante, en un cielo repleto de estrellas. El deseo de esas días, está en mi mente. Es una melodía sin fin, siempre eres quien me hace. Eres quien me hace así, meteoros que del cielo caen. Directo al corazón.